Pero antes de eso tú ya tenías un conocimiento previo del stand-up, o sea ya consumías stand-up, ya ibas a estos lugares a ver cómo funcionaba la dinámica, cómo era antes o fue así de que trancazo, de que un día lo conociste y al siguiente dijiste ya quiero estar ahí. Pues, mira, de morro, a mí me ha amamado siempre la comedia gringa, ¿no? De morro, porque a mi papá le gustaba mucho el cine y entonces pues siempre rentaba y así, entonces rentaba mucho películas de comediantes que estaban en Saturday Night Live en los ochentas y noventas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos cable. O sea, traje comedias o cómo. No, o sea, las películas. Las películas, por ejemplo, estaban comediantes como John Candy, los hermanos Belushi, pues clásicos de la comedia, ¿no? Steve Martin y toda esa banda, ¿no? Pues te digo, de comediantes de esa época y entonces pues mi papá me decía es que hay una cosa como está, como comedia, como lo que es Polo Polo, pero Polo Polo no le gustaba Polo Polo a mi papá. Porque era muy verguero. Polo Polo Polo, ¿no? No le gustaba mucho ese tipo de comedia. Pero pues medio me explicaba y luego que en los noventas, a medida que ya tuvimos cable, este... Pero te explicaba por qué. Tú le preguntabas más específicamente. Sí, porque después es que desde morro siempre me ha gustado hacer reír y ser pendejadas, ¿no? Y pensé, sí, siempre fue algo que me mamaba, o sea... Pero eras el chistosito de tu familia. Sí, sí, el cacapalos, ¿no? O sea, no tanto el de barra, sino el que está ahí... Pues haciendo chistos, queriendo hacer el chiste siempre, siempre, ¿no? Así de, ah, sí, ya te vimos, ¿no? Sí, sí, bueno. El hermano menor, entonces pues que esa fue mi forma de sobrevivir, ¿no? Ok, ah, de destacar. Sí, mona, huevo, ¿no? Es el que, ah, ya vino con su pendejada, ¿no? Sí. Y sí, sobrevivir, ¿no? También hasta en la seco y en la, ¿no? Sobre todo en la seco que hay más bullying, ¿no? Entonces pues ya era como, ah, eres el cagado, güey, ¿no? Haznos reír, haznos reír, y ya, pues, ¿no? Entonces, este... Y descubrí que era un arma potencial para cambiar, pues, la energía de los lugares, ¿no? Cuando alguien está triste, enojado, frustrado, pues lo haces reír y cambia. ¿En qué momento llegó esa realización en tu vida? O sea, el de decir, ah, ok, o sea, tengo, este, este, esto que yo tengo, puedo... Ajá, sí, de qué, pues... Soy invencible. Ajá. Bueno, pues, cuando se vuelve antes de niño, de muy chiquito, cuando... Seguramente vi llorar tal vez a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o tristes, o enojados, así, este... Digo, nunca vivimos en un ambiente culero, o sea, fue un ambiente familiar bonito. Con sus alzegones, como cualquier familia mexicana de... En esos tiempos. En esos tiempos, ¿no? Pero era sano. Sí, sano en sus límites, ¿no? Es que a veces, a lo mejor, pues, de esos tiempos, hombres y mujeres de esos tiempos, ¿no? Pero todo bien. Pero, pues, como cualquiera hay problemas, ¿no? Y sobre todo en las crisis, ¿no? Hay los 90, el 94, así, imagínate, ¿no? Y mi papá venía de todas las crisis anteriores, pues, ya, así de... Cuando creía que ya la iba a levantar, valió verga, y así otra vez se tenía que levantar, ¿no? Y entonces, este, pues, yo hacer un entrar al cuarto de mis papás o con mis hermanos y hacer, decir, comentar algo y ser los que se caían de risa y ver los que, de estar mal, se reían, pues, dije, ah, no mames. Y luego, en la secundaria me gustaba mucho imitar a los maestros, ¿no? Entonces, es que la gente que sabe imitar a los maestros es una chingonería. Sí, me la pasaba de huevos, güey, de huevos, ¿no? O sea, tienes una así que tú digas, esta madre era clavada. Sí, güey. O sea, pero ¿cómo es? O sea, ¿cuál era el factor que hacía que fuera gracioso imitarlo? O sea, me imagino que para que tú dijeras, es clavada, es porque esa persona era determinante su manera de actuar. Es como el presidente, ¿no? Así que era el foco principal de atención, o sea, ¿cómo era esa experiencia? Por ejemplo, yo me acuerdo en la secundaria teníamos nuestro, cada salón tenía como un maestro encargado. Ya ves que ya tienes tu maestro para cada materia. Sí, güey. Pero era como el maestro, nuestro coordinador, no me acuerdo cómo le llamaban, ¿no? Y era un vato que se quedó clavado como en la militar, güey, ¿no? O sea, fue militar y daba clases, ¿no? Y entonces, también era como el encargado de la banda de guerra. Entonces, le decían el Hitler. ¡A la madre! ¡Wow! Iba vestido de militar, güey. A la escuela diario. Sí. Y no era militar, güey. Era así como desde pentatlón, pero eso es. Que se la dan acá de militares. Y no son militares, güey, ¿no? Entonces, pues, y hablaban así. El de la caseta de los soldados, güey. El que checaba el molesto del estacionamiento, güey. El que vendía pepitas afuera del colegio militar, güey. No sé. Pero, pues, al final de cuentas, sabía historias. Sí. Porque mucha gente no sabía, digo. Sí, sí, sí. Pero el hecho de vestirse como militar para ser un funcionario de una secundaria. Sí, güey. Y luego, pues, su voz era como... El Hitler, no mames. No, no, obviamente no los viste en su tiempo, pero ¿conoces a los polivoces? No. O sea, sí me suenan de cultura general, pero nunca así. Son para nada que no los tope. Eso es una pareja de comediantes como de los setentas, yo creo, o sesentas. Y que hacían muchos personajes en Televisa y así. Y tenían un personaje que era un militar. No me acuerdo qué se llamaba. Lo podemos buscar. John Mafafa, no sé. No me acuerdo. Harrison. Los polivoces. Ah, puta madre. Y ese vato imitaba, este polivoz, imitaba a otro artista que es Pedro Armendariz, que es del cine mexicano. Los polivoces. Este, ponle... ¿Personaje militar? Militares o algo así. Ándale, mira. Los militares. Ahí está. Es... Ah, lo más jafas. El gallo más jafas y Juan Harrison. Son estos, mira. Ok. Entonces, este... Son muy cagados, la verdad. Digo, no van a escuchar ustedes porque... Pero yo les puedo decir lo que hice. Yo les puedo decir, vean, lo tapamos, lo tapamos. No, no, pongo esta cámara mientras... Ah, perfecto. Estamos pasando a través de un anuncio como el llano. Claro. Ok. Ahí están los shows de los polivoces. El show de los polivoces. El gallo más jafas y Juan Harrison. Ok, yo soy... Bueno, no sé quiénes son, entonces no puedo decirlo. Yo sí, sí, sí. Si quieres... Hay sus títulos, ¿no? No. No hay maditas, ¿eh? Está bien pixeleado. Pero se supone que... Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Era otro México. No me tocó cuando pasaban, pero había un canal que se llamaba... Ah, distrito comedia. Creo es el... Ah, sí. ¿Cuál era? El XH Derbez. El XH... No, era uno... El Whiri Whiri. Había uno antes. Yo sí veía la carabina de Ambrosio en un canal así que era como flashbackoso. En ese programa, clásicos, no sé qué, ¿no? Algo así. No me acuerdo cómo se llamaba. En eso los pasaban. Ok. Entonces, este... Ok, eso era como una sátira hitlerosa. Pues, pues, es como su ayudante todo pendejo, todo tonto. Bien chistoso. Es como el patiño. Porque... No, a menos que los dos... Y... Y al que imitaba este güey, el otro, el otro polibosco, que es el güey, ¿cuén conoce? Él. Al que nacía era como una burla de este, te digo que de Pedro Armendariz. Ok. De cine mexicano. De... Muchachitos, ¿eh? Entonces, este... ¿Qué te decía? ¿Por qué íbamos a los polibroses? Por el... El de la caseta. Ah, de la caseta. Ah, Hitler. El Hitler. Por Hitler. Entonces, este... Hablaba como este güey. ¿Qué pasó? A ver. Primero A. ¿Dónde están? Muy bien. Muy bien, muchachito. Muy bien. Entonces, era cagadísimo, güey. ¿Vas a con su pantalón, muchachito? Con ese cabello. Con ese vieja. Con esos botellos, muchachito. Entonces, era muy cagado. Ese... Eje, ejje, ejje. Entonces, pues, este... Pues, me gustaba imitarlo. Entonces, sí, encontraba como que me gustaba... Encontraba en las personas como rasgos muy significativos. Y... Pues, me gustaba cuando no había clases. Pues, acá decíanles... ¡Cámara, ahí les va el Hitler! Y ya, todos... ¡Ah, huevo! Y luego... Pues, ya estudié y todo. Y cuando estaba estudiando sociología... Hubo un quiebre, fíjate. Un trauma. Un trauma. Y por ahí dejé de ser imitaciones. Un antes y un después. Sí. Porque... Te torcieron haciendo una imitación. No. Bueno, sí, en la escuela sí me torcieron. Y hasta me iban a expulsar este Hitler. Me torcieron. Por hacer una imitación. Sí. Le fueron con... Alguien de Borrega fue y les dijo... ¡Ah, pues, es que... Bueno, en el trejo, ¿no? Me decían el trejo. Este... Pues, estaba casi imitando a más maestros. Y me mandó a llamar. Y, pues, me quería correr. Pero... Puto. Entonces, todo bien. Sí, güey. Pero, no. Como... Yo creo que sí estaba... O estaba en la universidad. Yo creo que estaba en la universidad. Y vi un... Ya salieron unos años, espero. Ok. Vi que había un casting en TV Azteca para imitadores. Imitabas. Si te gusta imitar... ¿Pero eran imitadores completos o imitar de voces? Voces. O si dijeron, quien quiere... Te imitas voces. Te salen voces. Pues, ven, ¿no? Entonces, ya. Llamarme en mi kit, ¿no? En ese entonces. Ya ni me salen. Porque, pues, yo en ese entonces las tenía bien preparadas. A ver, se pierde la práctica. Pero, ¿quién estaba en el repertorio? Pues, estaba José Ramón Fernández. Claro que sí. Faitelson. Este... Hugo Sánchez. Este... ¿Quién más estaba? Seguramente Salinas. Este... El jefe Diego. El... López Dóriga, según uno estaba. Creo que sí. López Dóriga. También seguramente estaba el peje. ¿No es aquello también? Bueno, el peje lo vuelvo a hacer en una rutina. Sí. Pero... Pues, sí. Como ves esos personajes, ¿no? Y este... Figuras públicas que podían ser satirizadas. Claro. Que en corto eran así. Ah, va. Porque... Osvaldo Sánchez. Simón. Ah, porque en ese entonces había una como caricatura en TV Azteca bien rara, bien bizarra. Que era... ¿Has visto la familia del barrio de MTV? No. Ah, se cuenta que... Es que era algo muy raro. Porque imagínate, era una caricatura donde salía... ¿Ubicas a Carmelita Salinas? Simón, claro. Pues, imagínate, era uno de las... A veces salía, güey, Cuauhtémoc Blanco, caricatura en dibujos. Ok. Y lo pasaban en TV Azteca. Entonces... Como animado. Ajá. Entonces, yo creo que era como algo para... Para doblar algo así, ¿no? Ok. Entonces, fui y la neta, bien culeado, güey. Me dio mucho miedo, güey. Me dio mucho miedo, güey. O sea, ir ahí... Entonces, es que nunca había ido a un casting, güey. Ok. Yo nunca había tenido algo así como... Bueno, en la prepa... ¿No habías tenido un acercamiento al exponenciarte en un escenario o algo así? Pues, en la prepa había estado en teatro, ¿no? En la secundaria había estado en grupos musicales de la... Pues, de la escuela. ¿Cómo le dicen a los grupos? Trovas y estudiantinas y eso. A la... No, es que tiene un número. No, 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 no. Rotón. No. Rotón, ¿no? No. Parte de la... Ah, ronda. Rondalla. Eso, eso, eso. Estoy en esos pedos. Entonces, pues, sí llega a estar hasta en Bellas Artes, güey. Sí. A la madre. Pero como... Cien vatos más, güey. Morras más, güey. Ahí está, hombre. Sí, ahí está, güey. Ahí está y cuenta. Sí. Ahí sí le cuentan los mundiales a Uruguay, güey. Que ponen. Yo pisé. Sí, güey, ahí está. Yo ya pisé el escenario de Bellas Artes, güey. No, no sé. Pero ya solo es distinto, ¿no? Claro, claro. Y aparte de ahí que ya a lo mejor podía escalar algo más, ¿no? Sí, sí. Era como que tu primera gran oportunidad. Ajá. Uno cree que a partir de ahí ya, ¿no? Sí, güey. Ya tu vida está... Dicen, no mames, me van a encontrar y ya voy a ser re famoso, ¿no? Entonces, este, fui y me acompañó justo mi morra y mi novia y... Pues, nada, me culié, este, hice así, te das cuenta de las invitaciones. Digo, no, pues sí, que no sé qué. Entonces, pues, nada, mames, pues, no, no, no vieron como flow y a lo mejor, pues, no sé qué estaban buscando. Yo nunca supe realmente si nada más era vos, si era todo el cuerpo. Entonces... Nomás fuiste tú de tus conocidos. Sí, sí. No fue nadie de demás. No, 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 no. Ok. La iglesia era lo que... Obviamente, pues, nada, ni me hablaron ni nada, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, como que dije, ah, verga, güey, pues, no era tan bueno como yo creía, güey. Y te dio para abajo. Me dio para abajo y ya me enfoqué en lo que estaba ya, pues, ya, termina la carrera, güey, este, pues, diviértete otro rato y ya, güey, a ver qué pasa, ¿no? Este, pero, pues, ya en el escenario es cuando, pues, ya uno se encuentra. Pero todo esto fue por... Se curten, la verdad no me acuerdo. Pues, bueno, el público, ¿no? Pues, uno se va dando cuenta cómo lo va manejando y cada vez, cada público te das cuenta que cada público es distinto y al final, pues, es entender esto que te digo, la energía que se maneja, el flow que está... Cuando tú entras a una fiesta, si tú vas a una fiesta y la banda es metalera y tú llegas con tus cumbias, pues, vas a romper el flow. Exactamente. Y si al revés, si están bailando... Que ahorita ya se da más, ¿no? Sí. Ah, poca metálica. A huevo. Sí, poca, hay fanes. Hay una que es de metálica con cumbia. A huevo, a huevo. Está chido. A huevo. Adáptense también. Hay momentos. Eso. Sí, un metálico rebajado, sí. Sí.